Las hernias de hiato son protrusiones a través del hiato esofágico. ¿El hiato esofágico se acuerdan a qué nivel se encontraba? ¿Cuál era la hernia de montecnia? BA. 8, 10, 12. 8, 10, 12. El esófago está a nivel de la décima vértebra torácica. A ese nivel cruza el hiato esofágico. Lo normal es que el esófago debe llegar incluso hasta con 3, 4 centímetros de un esófago intraabdominal y ahí recién se forma el estómago. ¿Verdad? Pero en el tipo 1 lo que hay es un ascenso del cardias. Incluso de parte del esófago y el cardias. Asciende. Por eso se llama hernia por deslizamiento. Se desliza hacia el mediastino. Hernia por deslizamiento. El tipo 2 corresponde a una herniación, pero en el cual el fondo se va por un costado del esófago. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice cuando se va por un costado? Para. Por eso se llama hernia paraesofágica. Que también le llaman por rodamiento. Y la tipo 3 es una mixta. Y algunos incluso lo llaman 1 más 2 o 1 guión 2. Porque puede ser no solo una mixta, una combinación de ambas, sino una evolución de las dos. Una complicación de cualquiera de ellas. La 1 se asciende, se desliza hacia arriba, la 2 va por un costado y en la 3 se desliza y encima hay rodamiento. ¿Está bien? De lejos, la más frecuente es la tipo 1, que corresponde más o menos al 70% de las hernias de hiato. La tipo 2 corresponde más o menos al 20% y las mixtas aproximadamente el 10% de las hernias de hiato. El problema de las hernias de hiato, del hiato esofágico, es que generan como clínica reflujo. ¿No ven que por la anatomía acá se altera y se pierde el ángulo gastroesofágico? Se altera el ángulo gastroesofágico y eso genera reflujo. Ese reflujo gastroesofágico puede llevarnos incluso a una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Con las consecuencias que ustedes ya conocen o que ven en gastro. ¿Cierto? Por lo tanto, la clínica que va a presentar es característica de un paciente con reflujo gastroesofágico. La pirosis, el dolor retroesternal y demás características. ¿Ok? Vamos acá a el estudio de imágenes que suele realizarse para hernias de hiato es la endoscopía. Con el endoscopio se puede determinar si el tejido esofágico está en la posición correcta y si hay una alteración en la unión gastroesofágica en el ángulo. Entonces, el estudio de imágenes es endoscopía. Una endoscopía digestiva alta, por supuesto, y así lo queremos completar. Y el tratamiento se va a hacer solo si es que se trae complicaciones. Una de ellas son... Una de ellas es que hay enfermedad por reflujo gastroesofágico. Porque si solo hay reflujo y es leve, probablemente con manejo médico lo podemos sobrellevar. Pero si es que ya no responde al tratamiento médico y ya hay enfermedad por reflujo, probablemente sí tengamos que hacer una... tengamos que manejarlo quirúrgicamente, ¿ok? O, en todo caso, si es que hay obstrucción intestinal, como en el caso del tipo 2 o el tipo 3, ¿no? En el cual ya parte del fondo podría herniarse hacia el mediastino. O problemas vasculares de ser el caso. Bien, pero siempre y cuando, dado que el 1 es el más frecuente, siempre y cuando el manejo médico haya fracasado. El manejo médico no es que vaya a regresar el estómago o el esófago a su lugar. No, lo que maneja son las complicaciones propias del reflujo, la sintomatología propia del reflujo, mientras el intestino es el estómago esté ahí tranquilo, sin molestar, ¿no? Listo. El divertículo de Senker es el divertículo esofágico más frecuente de todos. En el esófago hay divertículos en la zona superior, en el tercio superior, por encima del esfínter esofágico superior, en el tercio medio y en el tercio inferior. Los más frecuentes de todos son estos de acá. Los divertículos que están por encima del esfínter esofágico superior y eso es el divertículo de Senker. Los del tercio medio son raros y usualmente se deben a procesos de fibrosis, post tuberculosis o post quimioterapias. Es decir, fuera del esófago se generan tejidos inflamatorios cicatriciales que de alguna manera generan tracción a la pared del esófago y eso puede generar un divertículo. En el tercio distal usualmente ocurren por obstrucción del esfínter esofágico inferior. Eso aumenta la presión y puede proteger un divertículo. De todos, de lejos, de lejos, de lejos y probablemente lo único que tengan que aprender es este de acá, el divertículo de la parte superior, el divertículo de Senker. Si nosotros analizamos la anatomía del esófago, la anatomía normal en su parte posterior, por detrás, recuerden que el esófago en su tercio superior tiene músculo esquelético además de músculo liso. Entonces, estas estructuras musculares de la parte superior forman, ahí por detrás, forman esta figura. De forma oblicua, el músculo tirofaringeo. El músculo tirofaringeo. Y por debajo, el músculo cricofaringeo. El músculo cricofaringeo. Este músculo cricofaringeo forma la base de un divertículo que conocemos como triángulo de Kilian. Ese es el famoso triángulo de Kilian que a veces se debilita a nivel de ese triángulo y por ahí protruye la mucosa del divertículo. Ahí está, el divertículo de Senker. Entonces, ocurre una zona de debilidad en el triángulo de Kilian que está delimitado por esos músculos. Tirofaringeos, músculos cricofaringeos. ¿Y por qué aumenta la presión a ese nivel? Lo más probable es que sea por obstrucción a nivel del músculo cricofaringeo. A este nivel se genera un aumento de tensión de presión. Entonces, lo genera, que protruya las estructuras que están por encima de. Por eso, por eso acá se ve protruyendo por encima de ese músculo de disposición horizontal. ¿Está bien? Listo. Esa es la fisiopatología del divertículo de Senker. Hemos recorregado un poquito de anatomía. El diagnóstico del divertículo de Senker ocurre sobre todo por su hallazgo más importante, la halitosis. ¿No? La halitosis. ¿No ven que se forma como un buche? Ese buche que tienen los pajaritos así para darle de comer después a sus pollitos. Solo que acá, en este buche humano, que no lo necesitamos, se acumula. Aquí está el panetone de Navidad. ¿No? Está la cena de cuando se graduaron. Ahí está. Acumulándose, pudriéndose. Entonces, cuando noten que nadie quiere sentarse a su lado, dicen, uy, ¿por qué será? ¿Será el COVID? No, no es COVID. Es probablemente haya algo. Y si les invitan un HALS, pues ya les diagnosticaron. Chicle y hasta. Listo. Diagnosticado. Bueno, halitosis. Pero no es lo único, pues por mal aliento nadie, nadie se, digamos así, con divertículo. Usualmente esto está asociado a sialorrea, porque hay aquí acumulación de saliva que luego regurgita. Sialorrea, a veces regurgitaciones, vómitos, en ciertos casos, distrés respiratorio cuando hay microaspiraciones de contenido. Entonces, toda la clínica característica de una acumulación de alimento a ese nivel. El tratamiento, perdón acá, en el diagnóstico, en los estudios de imágenes, no se recomienda del todo hacer una endoscopía, porque podrían entrar con el endoscopio, entrar justo a ese nivel y perforarlo. Entonces, si bien se puede hacer, lo recomendado es una radiografía con contraste. Administran contraste, se lo toma el paciente un poco, y van a, en su placa lateral, van a notar cómo se forma una bolsita. Ya, radiografías contrastadas. El tratamiento, dependiendo del tamaño del divertículo, pueden corregir, cortar, resecar el saco, imaginarlo, regresarlo a su lugar, todo depende del tamaño, pero lo que necesariamente tienen que hacer es liberar presión, seccionar el músculo cricofaringeo. Miotomía. Miotomía del cricofaringeo. Miotomía. O sea, cortar las fibras de ese esfínter para reducir presión y que no protruya nada por encima. ¿Ya? Es el divertículo de Senker. Miotomía. Miotomía.